y la resistencia ha sido más desarrollada. En los últimos años ha habido 16 reglas generales y también está el movimiento de ocupación de plazas, que se llama Sintagno, en el cual han participado 3 millones de los habitantes de Grecia, que son 10 millones. Y ustedes a lo mejor se han enterrado que apenas había elecciones en Grecia. Y por poco gana Syriza, que es un partido, más bien una unión de la izquierda radical, compuesto de pequeños movimientos y partidos, que antes de meses lograron como 4%, pero ahora ya casi ganaron las elecciones. Y yo también, y yo estoy muy bien, lo que Cema recién ha dicho sobre la influencia de las elecciones 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 de las elecciones. In Griechenland kam noch ein anderer Punkt dazu, es hat noch nie eine europäische Wahl gegeben, in der die gesamte Europäische Union so massiv auf eine Bevölkerung eingewirkt hat, eben den konservativen Kandidaten wiederzuwählen, der das Land in die Krise geführt hat, und nicht die Syriza zu wählen und es war eine gigantische Erpressungsszenario aufgebaut werden, wenn Syriza gewinnt, dann fliegt ihr aus dem Euro raus, dann könnt ihr eure Leute auch nicht mehr bezahlen und ihr werdet in ein Drittweltland absteigen. Und nur mit diesem Druck war es überhaupt noch möglich, dass in Griechenland die nähe Demokratie gewinnen konnte. Y estoy de acuerdo con Cema en cuanto a, como se ejerce de las elecciones por parte de los poderes mediáticos, los institutos financieros. Ese también es el caso en Alemania, pero mucho más en el caso, fue el caso de Grecia. En ningún, no ha habido anteriormente un caso en el cual la Unión Europea ha ejercido tanta influencia sobre una población como en el caso de Grecia. Lo que, la presión, concesión, es reducir prácticamente, de influenciar la población, para decirle, si ustedes van a votar por Syriza, entonces, van, al final de cuentas, van a salir de la Unión Europea y se van a convertir en un país del tercer mundo. Ustedes tienen que votar por el candidato conservador, a pesar de que esto fue el candidato que llevó, fue el político, el gobierno que llevó a Grecia a la crisis. Es decir, que ahí se generó un tremendo escenario de chantaje. Sin embargo, resulta que Syriza fue el partido más votado, en toda la población, hasta la edad de 55 años, en todos los trabajadores del servicio público, también en los trabajadores de las empresas privadas, entre los estudiantes, incluso entre los empresarios, entre algunos empresarios o gente que trabaja por su cuenta. ¿Por qué por el candidato? So stark geworden. Sie haben einen ganz klaren Kurs gefahren, was diese Art und Weise der sogenannten Rettung angeht. Sie haben an allen Bewegungen beteiligt, ohne sie zu dominieren oder zu sagen, ihr müsst jetzt deser jedes machen, zum Beispiel an der Syntagma-Bewegung, aber auch an den Hungerstreik der Migranten in den Abschiebegefängnissen in Griechenland. Das war die Voraussetzung, dass ¿Por qué se hizo tan fuerte su risa? La razón es que ellos tenían una línea clara con respecto al supuesto rescate. Ellos han participado en todos los movimientos sociales, también en Sintagma, sin decirles qué es lo que deben hacer. También abogaron por los migrantes que están en cárceles en Grecia. Entonces, como no les viven ni de un partido de izquierda, ellos establecieron una relación productiva con los movimientos. Sin embargo, también tenemos que mencionar que ganó con 7% un partido, que ganó abiertamente con 7% y es que ahí también está surgiendo un escenario que se puede comparar con la situación en Alemania en los tiempos de la República de Alemania en 1932 con la gran cantidad de partidos que había. ¿Y si se observa genau cómo se miran las 7% de la Y si analizamos algunas cifras, vemos que ese 7% de este partido, que se llama El Alba Dorado, ese es el nombre de este partido neonazista, es que el 20% de los votos provenieron de los empresarios, pero el 25% de los empleados en situaciones precarias, principalmente de hombres. Entonces, ahí tenemos dos condiciones que manejan. El capital está dispuesto de una forma, de emplear métodos terroristas para defender el orden dominante de propiedad. El capital está dispuesto de una forma, de emplear métodos terroristas para defender el orden dominante de propiedad. Sin embargo, es un país en un estado de emergencia, en una situación excepcional. Los países europeos, ¿no? 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 Se celebrarán elecciones el 12 de septiembre y desde inicios del año, se perfilen como el partido más fuerte, un partido que antiguamente fue maízca, ahora tienen una orientación moderna de la izquierda socialista. Es el partido socialista de los países bajo, que también rechaza estos paquetes de rescate del euro. Y en cuanto a la crisis del euro, los países bajo se encuentran en una situación similar que Alemania y también algunos otros países como Francia y los países del norte de Europa. Pero también hay muchos otros países, ¿no? De verdad, es muy decepcionante la situación de las fuerzas izquierdas en Europa, un ejemplo es Italia. Pero sin embargo, a pesar de esta situación tan decepcionante, no solamente podemos restringirnos a ver el nivel parlamentario en cuanto a la izquierda. Es gibt in Europa auch eine Reihe von Bewegungen, die ähnlich wie zum Beispiel hier die Bewegung der Yo Soy 132, die sozusagen als Bewegung entstehen, die autonome entstehen, und die sich erstmal sehr stark abgrenzen von representativen Formen der Demokratie, insbesondere aber auch von Parteien und von Wahlparteien vor allen Dingen. También en Europa hay movimientos similares, como los de la Diocio de 132, que surgen de forma autónoma como movimiento, que también se deslindan de las formas representativas de la democracia o de partidos, o de partidos electorales. Zum Beispiel, kennt ihr wahrscheinlich die Bewegung aus Spanien, Democracia Realia, die von Kinze Mayo angefangen hat letztes Jahr, und die ein sehr starker Ausdruck dieses Prozesses ist, der auch in allen anderen europäischen Ländern in der einen oder anderen Form da ist. Ich bin ja auch jemand, der jetzt nicht aus einer Plattform, sondern des Erachtens ist es wichtig, dass es ein produktives Verhältnis gibt zwischen echten Linken, natürlich nicht zwischen irgendwelchen korrupten Sozialdemokraten oder so, und diesen Bewegungen, wie das zum Beispiel im Falle Griechenlands der Fall war. Und ich bin ja auch jemand, ich bin ja auch jemand, una relación productiva con la izquierda verdadera no con los socialdemócratas corruptos como por ejemplo en Grecia no quiere decir que todos los socialdemócratas sean corruptos, pero hay muchos y yo no quiero decir que el tiempo de la transformación de la transformación con el Fiscalpacto y el ESM que a un masivo de la transformación Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muchos parlamentos europeos han acordado este pacto fiscal y de la ESM. Nosotros como partido de la izquierda en Alemania sí levantamos como una denuncia ante el Tribunal Constitucional en Alemania y por ratificar estos instrumentos que el Tribunal necesita varios meses para revisar este caso. ¿Y la razón? Lo primero de esta postura del Tribunal Constitucional alemán es que la Constitución alemana sí tiene... Es que hay un artículo que compromete a todo el Estado que sea un Estado de bienestar social y también que la propiedad privada tiene un compromiso social. Con la actual transferencia de competencias a la Unión Europea, esto implica que se ponen en peligro estos mandatos y también ya ha llevado a una disminución de la democracia, del Estado de bienestar social. Pues la Unión Europea es básicamente un proyecto neoliberal. Yo creo que la clara posición a esta autoritaria y austeritaria la evolución de la Unión Europea es un importante para la Unión Europea. Y también también de las cosas importantes como la obligación de la Ablehcción, de la Ablehación de Militarne, de la Privatización y del Socialabbau. Yo creo que esta posición clara es que desde la izquierda en Europa en cuanto a rechazar el desarrollo autoritario y la austeridad de la Unión Europea, esto es muy importante para el proceso de formación de la izquierda en Europa y también parte de esto es de rechazar intervenciones militares, procesos de privatización. Pero yo creo que también es muy importante, que es un producto de las nuevas formas de la social movimiento y yo creo que también es muy fragmentado en Europa en diferentes países, sino que es un proceso de formación en diferentes países, que es un proceso de formación de la izquierda en diferentes países, que es un proceso de formación de la izquierda en Europa, que tal como el nombre de esta institución, es un modelo para el mundo australizar. Pero lo que yo creo que es lo decisivo es la relación productiva de la izquierda con las nuevas formas de movimientos sociales. A pesar de que la izquierda en Europa está algo fragmentada, sin embargo tiene también procesos interesantes, emocionantes, y creo que es, hay más movilidad, es que más flexibilidad. Y yo espero que, creo que vamos también lograr otra vez una izquierda fuerte en Europa, como también es que ya dice el nombre de esta fundación con un modelo que también puede repercutir en otras partes del mundo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, André. ¿Se encuentra Pato aquí? ¿Estás allá, Pato? ¿O Carla? Es una palabra. Es que solamente necesito un pequeño apoyo. Pero si, no, Pato, aquí está bien. Les explico, ahora, pues tenemos como un poco más que media hora para el debate. En esta ocasión no optamos por tres preguntas y contestar todo el panel porque hay mucha gente en el panel. Entonces, la idea es que ahora todos tienen el derecho de hacer una participación, de hacer una pregunta, pero máximo de tres minutos. Se incluye a esta dinámica el panel. Entonces, cada uno de ustedes y cada uno aquí en el panel puede señalar que quiere participar. solamente tengo que atender una pequeña cosa que pido a Pato que ya empieza, ya regreso y voy a encargarme. Sí, Patricia es la coordinadora de proyectos en Centroamérica y Cuba de la Fundación Rosa Luxemburg. Muchas gracias por el apoyo. Gracias, buenas noches. Yo quiero felicitar a toda la mesa porque todos dicen muchas palabras muy ciertas de la democracia. Yo quiero felicitarlos y quiero comentarles que viví la selección, el día de las elecciones me levanté muy temprano a votar. Vi la gran participación de la gente. La gente estaba muy motivada y yo quiero comentarles que hay que cerrar filas en torno a AMLO. Hay que apoyarlo para no permitir este cochinero que se avecina nuevamente. Yo viví muy de cerca en el 2006, que fue otro cochinero. Y bueno, para no ampliarme mucho, también quiero felicitar a Andrés por los comentarios de todo lo que está sucediendo en Europa. Ahora sí que yo pienso que las crisis las crean los ricos para enriquecerse más. Y bueno, muchas gracias por su atención. Pues sí, es también lo que hace la Fundación, que lleva el nombre de tan insigne dirigente polaco-alemano, que nos permitan venir a reflexionar, porque yo creo que hay muchas cosas en las que pensar. En el 88 es el punto en que coinciden una serie de crisis que en ese caso se juntan. La crisis del comunismo, la caída del muro, la crisis del PRI, la corriente democrática y todo esto que pasó. Y un movimiento que empujó todo eso. Yo creo que ese es un punto desde el cual había que partir para reflexionar el siglo todo de México. El significado de la Revolución Mexicana, el cardenismo, el papel del comunismo, el papel de los sindicatos, todo el corporativismo y todo eso. Yo creo que eso es lo que está procesándose. Con todos estos golpes, dice el compañero de Costa Rica que le parece que hay un avance muy grande. La conciencia, sí, no es que ese es el producto de 25 años, no es por lo que pasó en el primero. Son 25 años. Decían en aquel entonces que ya se va la revolución y ahí viene la democracia. Y finalmente nos quedamos sin revolución y sin democracia. También me tocó estar en Nicaragua, no sé si Gilberto estuvo aquí una vez en la derrota de los sandinistas, que fue otro golpe enorme y bueno. Entonces es un proceso largo. Estamos en eso, aprendiendo a base de caídas y golpes. Muchas veces de represiones y pérdidas de vidas que han sucedido en estos años. Y en esta generación que ahora ha despertado, así que, pues ojalá que pueda avanzar, porque el Estado mexicano, que es el dirigente, el que se relaciona con su jefe allá en el norte, tiene capacidad de cooptación, de destrucción de los movimientos, de corrupción. Todo esto es muy grande, la experiencia del Estado mexicano. Es muy grande. Tiene más de un siglo ya. Y entonces, cada movimiento que sube, hay que temer que no se vaya a descomponer. Todo esto es paralelo a través de todo esto. Otra cosa es el asunto este de dilinque. En el último congreso de dilinque, Oscar Lafontaine reclama en el partido la felicitación a Fidel Castro. No sé en qué terminó el debate, ya no tuve más noticia. Estaba enojado de Oscar Lafontaine reclamando que el partido hubiera felicitado a Fidel Castro. Otra cosa que me da la atención es que dilinque, en ese mismo discurso de Lafontaine, que es muy brillante y que plantea que el partido tiene todas las herramientas, citando a los clásicos del marxismo en la propia Luxemburgo, para llevar adelante su política. Pero el partido no avanza en Alemania. En las últimas elecciones, en este feudo de la Merkel, disminuyó y ya entró al Parlamento, incluso dilinque. Dice un artículo que vi ayer, que la crisis de Alemania es las tiendas que hay en las... digo, las colas que hay en las tiendas de lujo. Entonces, yo creo que esto es muy interesante. Y dilinque podría aportarnos a los mexicanos y latinoamericanos alguna cosa muy importante. Sí, ya termino. ¿Cómo han procesado la crisis del socialismo realmente existente? ¿Qué tienen respecto a eso? Si están trabajando en esos países y en la propia Rusia, etcétera, etcétera. Y una pregunta, ¿estuvieron en el foro de Sao Paulo, de Caracas, la semana pasada, ustedes como observadores? Muchas gracias por la participación. Como les dije, aquí todos pueden participar. Al final, como a las nueve, vamos cerrando con una última ronda de los panelistas. ¿Quién está en la lista? Hola, es un compañero, ese compañero, tú, tú, tú. Con usted, tenemos uno de... ¿Una vez? ¿Una vez? Ah, bueno, sí, es el orden. El orden. Bueno, buenas noches. Llego un poco tarde, no alcancé a escuchar algo de las pronuncias que dieron, pero me puedo dar cuenta de algo muy importante. Tienes tres minutos. Me parece muy importante. Ya sé que tengo tres minutos, entonces voy a ser breve. Quiero aprovechar este momento de que están aquí panelistas extranjeros para que nos orienten qué podemos hacer con nuestro México. Porque en nuestro país la procuración de justicia depende del ejecutivo. Y esto le permite mantener el control político ilegal en el país, controla todas las leyes. Y no podemos hacer nada en este país. Hay una terrible corrupción, impunidad. Vemos descaradamente cómo el presidente de la República de este país se burla de todos los mexicanos y hace declaraciones en épocas electorales que no debe de hacer, que están penadas por la ley, que están violando la Constitución. Y descaradamente el presidente le dije, no le dice nada. Esto es realmente una fatalidad. Todos sabemos cómo estuvo nuestro proceso electoral. Nuestro IFE nada más llega hasta el voto. Tú votas y hasta ahí nada más llega. Si acaso llega al control de votos, pero no llega más allá. Debe de llegar. O crear una institución, no sé, precisamente, yo les pido su parecer, en donde el voto llegue más allá, en donde el voto valga en los hechos y podamos sancionarlos. ¿Por qué eso no existe en este país? La corrupción es terrible. ¿Quiere dar la oportunidad? A todo lo que tiene que dar muy bien. Bueno, entonces, por esa razón, nuestro país seguimos viviendo en un sistema de dictadura perfecta. No hemos transitado a la democracia. La democracia se manipula. La democracia es la verdad. Esa es la esencia de la democracia. Esa es la sangre. Primero, que bueno, que ahora tenemos un movimiento, yo soy 132 aquí en nuestro país, que está pugniendo por esta democratización, precisamente, porque salga la verdad. En el momento que tenemos la verdad, podemos pensar que podemos estar transitando hacia la democracia. No tenemos una conciencia del voto, que es lo importante. No tenemos una conciencia de entender que el voto vale nuestra vida. Quizá cuando lleguemos a ese alcance, podamos nosotros verdaderamente decir que estamos en unas elecciones verdaderas. Por su atención, muchas gracias. Y les pido, por favor, que nos digan qué podemos hacer en este país para transitar la democracia y que no vivamos en este sistema de dictadura perfecta. Muchas gracias, amigo. Ahora tengo en la lista, primero, una interfaz en internet, la amiga en la primera fila, Josef y el compañero de camisa blanca. Ah, y Toño lo pongo. Entonces, primero, el internet, nada más para comentar que tenemos 27 visitantes desde Livestream, conectados y conectadas. Hay una pregunta de Miriam, que, bueno, en general al panel, ¿sería posible una vuela general en México como medida de presión ante esta situación? Es como una pregunta que lanza. Usted tiene la palabra. Sí, sí. Pero no va a ser en este momento demasiado simplista, Emilio. Muy interesante. ¿Se puede hacer el micrófono? No, 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 no. No, 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 no. Sé que la información es poder. Conozco la metodología de la información científica, pero desconozco la metodología para diseminar la información política, por ejemplo, esta que ahorita tengo. Yo quisiera que ustedes me dieran una orientación ¿Cómo descendemos esta información al resto de los ciudadanos? Gracias. Yosef. Gracias. Ahorita un poco influenciada, como por, perdón, llegué tarde, Gilberto, leí tu artículo en la jornada, obviamente la semana pasada. Siento que José, a quien oí, como está más o menos en muchas cosas, hay muy de acuerdo, está con Loli, bien conocida, y André, lo pudo oír. Lo que está en discusión, que nos participamos hace 20 años en Río 92 y estuvimos ahí la semana pasada, está en Río. Vemos cómo está vaciado el gran espíritu de construir un mundo con una visión de sustentabilidad. Y Río nos dejó tres orientaciones. La orientación de la sustentabilidad, quiere decir, de pensar el futuro, el economía y el social. Dos. Que el futuro, cómo se construye a partir de la participación de la ciudadanía. Y Río deja el claro mensaje, que gobiernos van y vienen, los ciudadanos que damos, por lo mismo, necesitamos planes de desarrollo en ciudadanos, en manos de ciudadanos. Entonces, acá el trabajo que realizamos, acá en la Ciudad de México, es el trabajo territorial, construir agendas locales. Obviamente, si no tenemos las agendas locales, pues es como lo que pasó ahorita, por donde si sumamos, y siempre hablamos acá de PRIAM, ¿verdad? Y si sumamos votos del PRI, votos del PAN, entonces casi llegamos a 30 millones de votos. Contra eso, unas 16 de Andrés Manuel. Entonces, una relación uno por dos, como obviamente, en el recuento, después nos vamos a salir a peor. Tenemos que reconocer una situación, como en el país, una cultura política. y esa cultura es de reconstruirlo desde la ciudadanía, es de construir la propuesta. Para eso tenemos la otra referencia del río hace 20 años, que es la Carta del Derecho a la Ciudad. Acá, con muchos actores, se construyó la Carta del Derecho a la Ciudad, se firmó, pero se quedó ahí, este, peor que la Constitución. Este, no se bajan los derechos que están adentro de la Constitución, y adentro de la Carta, a nivel de las delegaciones, traducirla en políticas públicas. Ahorita estamos trabajando en la Delegación de la Carta del Derecho a la Ciudad, junto con el nuevo equipo de Elizabeth Mateos, que va a entrar el primero de octubre, para que su futuro programa de gobierno sea permeado por las nuevas líneas que permean desde la Carta del Derecho a la Ciudad, construye la delegación democrática, construye la delegación incluyente, la delegación sustentable, la productiva, la delegación educadora, que dice, perdón, a todos los, construir justo el ciudadano, este, como de mañana, que requerimos, este, para construir el otro México, que queremos, y yo hablo, este, como de mis dos nacionalidades, que me permean, este, y con ese, con gusto, participo acá, y participo allá, este, y veo, este, como un, Europa está, sufriendo, y se está entregando, este, con grandes aportes históricos, pero, este, como en el momento reciente, se pone, este, al, al servicio, al capital internacional, este, y en competencia con otros, este, en una renovación, este, como, no demasiado favorable, pero, que bien, este, como, lo que comenta Andrés, como, acá hay una, izquierda en construcción, y creo, hay mucha contagencia, y ahí necesitamos mucho intercambio, y felicidades, por poder participar acá en uno. Muchas gracias. Un pequeño aviso, para la gente que esté afuera, ya hay como sillas libres, creo que como unas cuatro personas, podrían pasar, y sentarse, porque allá afuera, ni se escucha muy bien. Este, sí, tengo en la lista, el compañero, y Antonio, entonces, usted tiene la palabra. Tres minutos. Este, sí. Buenas tardes a todos, para mí es un agrado estar aquí. Yo quiero comentarles a ustedes, que yo fui representante de Casilla, también mi familia, yo soy aquí en el DF, pero mi familia es en otros estados, en Hidalgo. Estábamos en comunicación constante, vino la realidad, en México, la sociedad, sí, tiene una gran esperanza, porque participó, nos vimos, nosotros vimos, también, como yo tengo una asociación civil, tenemos contacto con otros estados, y si, chiera preguntarle aquí a la mesa, quizá alguien me pueda preguntar, ustedes, soco, un buen brazo, quizá del PAN o del PRI, para amenazar a las poblaciones, para que fueran a votar, y quizá no les veían ahí en frente de las casillas, pero es otra de los árboles, en provincia, o a varios padres después, ¿verdad? La otra, yo tengo también conocidos, en las delegaciones, en el mismo PAN, entre ellos hay traidores, y en la delegación de Contreras, y en la delegación de Obrero de Regón, compañeros que desde principios de mayo, los amenazaron, dijeron, le reciben mil quinientos pesos, un celular y una despensa, o ya sabes, hay diez, diez que quieren trabajar, así que tú decidas, lo recibes, o ya al fin de semana no te presentas, eso también sucedió en el área, en Tlaxcala, o en otros lugares, pero mi pregunta es, ¿cómo ven ustedes, como extranjeros, bienvenidos, la izquierda, se puede reestructurar, y cómo podemos hacerle, para que las instancias, electorales como el IFE, el TRINFE, podamos los ciudadanos, tener incidencia en ellos, porque si es cierto, ahorita, hasta la izquierda, el partido del PRD, y el PT, y el movimiento ciudadano, están haciéndose para atrás, porque ellos sabían, desde antes, nosotros, desde mayo, estamos enterados de la compra de vetos, coaccionando, a trabajadores, que ya están sindicalizados, y que esos sindicalistas, o trabajadores sindicalizados, no den prioridad, ¿verdad? Tengo hermanos, maestros, y son movidos, a la fuerza, ¿verdad? Entonces, mi pregunta es, ¿cómo insinuir al ciudadano, o en el, en el TRINFE, o en el IFE, para que actúen? Porque también, lo vemos que, que este, el IFE, fue enterado de muchas irregularidades, como la compra de voto, lo de Soriano, el IFE, el IFE se sabía, y el IFE no movió, ningún, ningún dedo, esas son mis preguntas, y cómo ven ustedes, a la izquierda, desde el extranjero, se puede reestructurar, o más fuerte está la ciudadanía, porque no veo mucho a ciudadanía, que no tiene partido, ¿verdad? y que si es de izquierda, más que los partidos de izquierda, gracias, muchas gracias, paso la palabra a Antonio, quizás, si, me olvidé antes de pedir, que cada uno que toma la palabra, rápidamente se presente, me lo descuente, bueno, mi nombre es Antonio Cerezo, soy del Comité Cerezo México, y en el paper, hubo un artículo, donde nosotros planteábamos, que ir a votar, ejercer el derecho al voto, no nada más era, depositar la papeleta, sino, preparar la defensa del voto, antes, durante, y después de la jornada electoral, lo planteábamos, porque ya había habido, dos fraudes históricamente, el problema de la defensa del voto, es, que debemos llegar a la defensa, o a la, el ejercicio de nuestro derecho, a la manifestación, a la movilización, y en general, a la protesta social, tenemos ese derecho, debemos de hacer uso, de ese derecho, a pesar de esta alianza, perversa, que va a profundizar, el neoliberalismo, y además, quisiera puntualizar, que, también estamos en autocríticos, porque el PRI, el PAN, y esta alianza, se aprendió, y sabía que el margen, del fraude, no podía ser tan estrecho, como lo fue hace seis años, entonces, lo que hizo fue, preparar un margen más amplio, y, el gran problema de la izquierda, de lo que se dice, izquierda institucional, y del movimiento social, es que no preparó, una estrategia, para oponerla, a ese fraude, mientras una parte, del movimiento social, estaba reclamándole, a la izquierda institucional, todo lo que se le puede reclamar, no fue capaz, tampoco, de construir un referente, de organización, que planteara, una estrategia clara, para defender el voto, entonces, ni Norema, con toda su estructura, que fue lo que dijimos, en el debate, ni las organizaciones sociales, generaron, las capacidades organizativas, para poder, hacerle frente, a un fraude, que algunos anunciábamos, en ese sentido, lo que hay que aprender, es que si no tenemos previsión, pues, nos van a volver a hacer otro fraude, de qué hace el sector, ¿no? Entonces, lo que nosotros queremos, es una sociedad, donde existe el goce pleno, de nuestros derechos humanos, y para lograr eso, pues no hay más, que ejercer el derecho, a la organización, pero también, ejercer el derecho, que todo ser humano tiene, a tener una vida digna, sobre eso, cada quien, se organizará, de acuerdo a sus concepciones, o de acuerdo a la metodología, que crea, pero sí, creemos que es importante, la unidad, de todos los movimientos, en torno a tratar, de contener, lo que se ve inevitable, y por último, yo creo que hay que recuperar, nuestra experiencia histórica, una vez que algunos mexicanos, fueron al extranjero, para traernos la solución, se trajeron a Maximiliano, entonces, como que, se equivocaron tantito, nada más, porque era muy liberal, en Austria, pero era muy conservadora, en México, entonces, yo creo que, tenemos que ser autocríticos, y tenemos que confiar, en nosotros mismos, en nosotros mismos, en nuestra experiencia, de lucha como pueblo, existen respuestas, entonces, con todo respeto, a todos los compañeros, que vienen, e intercambian las opiniones, porque es necesario, y nos enriquece, también, volteemos, hacia nosotros mismos, y nosotros, retomemos, lo que sirve, de nuestra historia, para poder construir, o ejercer, nuestros derechos humanos, de manera plena, va a ser difícil, pues sí, va a ser más difícil, de todos los que ya nos acostumbramos, a que nos peguen, pues, nos seguirán pegando, nada más, que nosotros diremos, que hay que documentar, las violaciones a los derechos humanos, para demostrar, que este Estado, y que este régimen, pues, no cumple, con sus obligaciones, y me disculpo también, porque, con menos de 10 minutos, me tengo que retirar, muchas gracias. Muchas gracias, Antonio, hemos hablado mucho, del movimiento, 132, y como tenemos aquí, una representante, del mismo movimiento, me gustaría mucho, abrir el micrófono, también a la compañera, que ella nos comente, un poco, al respecto, de la perspectiva, ¿por dónde va, este movimiento? ¿Hay otras participaciones? Bueno, ya. Hola, mi nombre es Talia Breva, del movimiento, 1232, solo quiero aclarar, que bueno, esto solo es una percepción, ya que, nadie está autorizado, para hablar, en el, en nombre del movimiento, en general, ¿no? Bueno, el movimiento, 132, frente a las elecciones, se posiciona, políticamente, de manera que, desconoce, bueno, más, más que desconocer, el proceso político, de, de imposición, hablamos de una imposición, mediática, que se ha estado, incluso, desde hace, mucho tiempo, ¿no? Una imposición, mediática, del PRI, especialmente, de Enrique Peña Nieto, por el propósito televisivo, como ya lo hemos visto, vivimos unas elecciones, bastante fraudulentas, como, como han estado comentando, el movimiento, se ha dedicado, a recibir denuncias, junto con las comisiones, de vigilancia ciudadana, el comité de derechos humanos, y, el comité jurídico, ahorita, nos encontramos, recopilando, todas estas denuncias, tratando de, pues, este, respaldarnos, con, con abogados electorales, para presentar, estas denuncias, tanto al IFE, como al AFEPA, y al Tribunal Electoral. Gracias. Muchas gracias. Tengo en la lista, Irma, el compañero de camisa blanca, y a Paco. Irma. Hola, yo soy Irma Elena, soy miembro de Telar, de Raíces, también hay una ponencia mía, aquí, en el cuadernillo. Bueno, era, lo que quiero hacer, es un par de comentarios, también, la misma línea, que el compañero Antonio Cerezo, y, respondiendo un poco, a ciertas, bueno, tuvimos algunos comentarios, como, por ejemplo, el cerrar filas, en torno a Andrés Manuel, ¿no? Entonces, este, bueno, yo también estoy de acuerdo, que aquí venimos a expresar, todos lo que pensamos, creo que somos todos, con una tendencia hacia la izquierda, tal vez habría que cuestionar, qué clase de izquierda, como lo planteaban, en ese sentido, cuestionar, si el PRD sería, de verdad, un partido de izquierda, ¿no? Es, bastante cuestionable, creo que, bajo los términos que se han manejado, pues, no lo sería, ¿no? O sea, es un partido que, de todas maneras, está en la línea del neoliberalismo, ¿no? No rompe con esa línea, en ningún sentido. Luego, en torno al proceso electoral, pues, sí, efectivamente, estamos hablando de un fraude, desde antes del día del voto, Desde antes del primero de julio. Ahora, considero que, un error que tuvimos como izquierda, fue justo esto, ¿no? no declarar que había un fraude desde el principio. O sea, no era necesario esperar hasta el día de las elecciones, para decir que había un fraude, ¿no? La izquierda debió cerrarse, debió hacer un frente, y me refiero a esta izquierda, si queremos la izquierda partidista, una izquierda cuestionable, y otros movimientos de izquierda, que debían posicionarse ante las elecciones, respecto a un fraude. existen ciertos movimientos de izquierda, que no lo iban a hacer, ¿no? Como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que no iba a posicionarse, frente al proceso electoral, ¿no? Pero que no lo necesita hacer, ¿no? O sea, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, ya tiene una postura, frente a los procesos electorales, y frente a una institución, que no funciona, ¿no? Ahora, de ahí, fuera del Ejército Zapatista, y de ciertos movimientos autónomos, está el resto de la izquierda, una izquierda como el Movimiento 132, que aquí, los jóvenes aquí presentes, somos miembros del movimiento. Entonces, esta otra izquierda, que no es partidista, pero que sí está en esa línea de adquirir, o de recuperar esa democracia popular, a través de la vía electoral institucional, pues, nos hizo falta, como articular, ustedes, los que estamos aquí, que pertenecemos a organizaciones, y los que no pertenecemos a organizaciones, justo para posicionarnos, frente a esto, ¿no? Pensando en que después, se va a decir, que, bueno, aquel que diga que hubo fraude, es porque está, como a favor de Andrés Manuel, cuando, no hay que cerrar filas a favor de Andrés Manuel, sino a favor de la democracia, ¿no? Que está en el pueblo, no en un representante de un partido, porque volveríamos a caer en lo mismo que hace, este tercer poder, o cuarto poder mediático, que es presentar a un candidato, como la salvación, ¿no? Que es lo que hace Telefónica, con Peña Nieto, y que no es lo que la izquierda, debe hacer, ¿no? Concierto. Gracias. Muchas gracias. Tengo dos personas en la lista, tres, entonces, el compañero. Gracias, soy Francisco de la Rosa, pertenezco a un pequeño grupo de Morena. Y solo, muy brevemente, quiero hacerles unas preguntas, a los pendientes, al compañero Andrés. quiero saber, si durante estas luchas que hizo el pueblo griego, antes de las elecciones, y durante las elecciones, si tuvo la simpatía y el apoyo de los grupos de izquierda, de las diferentes naciones europeas. este, nuestro amigo Ticol, yo, le quisiera decir que, si no cree usted, que el neoliberalismo no ha fracasado, ha fracasado los pueblos, y están en decadencia los pueblos, el desiniponio. el neoliberalismo como parte de un sistemista, pues lo que trata es, concentrar la riqueza, y de, este, de concentrar la riqueza y el poder, menos, de los que tienen dinero. Ahora, precisamente, ya que hubo un gran movimiento, para rechazar el tratado de libre comercio con Estados Unidos, han cohesionado, formado grupos, algún, un sistema, de defensa, a partir de lo que ya, lo que sucede en México, las consecuencias del tratado de libre comercio, la destrucción, de la industria nacional, el campo abandonado, etcétera, etcétera, etcétera. Y a nuestra compañera, Dolores, efectivamente, hay una separación de, izquierda social, izquierda política. ¿Pero no acaso es mejor así? Porque en México, en cuanto se da, la cohesión, ya sabe a quién me refiero, para no, para no mencionarlos, este, no es mejor dispersar, en este momento, dispersar la lucha, porque llevamos cinco elecciones perdidas, dos escandalosamente robadas, y la verdad, no se fue por donde. Muchas gracias. Gracias. En la lista ahora tengo a Paco, compañero de playera blanco, amigo en la primera fila, y otra vez, aquí el otro amigo de anteojos, aviso que hay espacio aquí adentro, hay sillas libres, que la gente que está allá, que no es cómodo, donde están sentados, acérquense, siéntense, aquí hay espacios. Este, Paco. Francisco Sanzuero, del Grupo Takura. Primero agradecer a la Fundación, y a los ponentes de ahora, creo que fue realmente un regalo para todos, en el sentido de este espacio de reflexión, que independientemente de, de sus limitaciones, en términos de poder entrar en debate, etcétera, pero que se vean este tipo de espacios, me parece que es una cuestión que enriquece, profundamente nuestras capacidades, nuestro compartir, etcétera. Y ahora, con la presencia de compañeros de, de otras partes del mundo, me parece que también enriquece mucho mejor esto. Yo soy partidario que en reuniones de esta naturaleza, por contenido, es importante, reconocer aquí, pues, una información muy triste, que el día de ayer y hoy, se informaba sobre la muerte de dos compañeros comuneros de Cherán, y que creo que traerlos a la memoria, Urbano, en la ciencia, Guadalupe, Jerónimo, pues, es una manera también de compartir solidariamente con ellos la lucha, entre otras, de las, me parece que, recordando los elementos de esta naturaleza, también nos, nos hace ser solidarios, enriquecernos, y compartir, el compromiso de, denunciar, y solidarizarnos con esto, ¿no? Y dos cosas a nivel de, así rápido, que me parece importante, es retener algo, lo decía José María, yo creo que esta, esta idea, mesoamericana, es algo, que creo que, México, a nivel de una construcción identitaria, deberíamos de empezar a formularnos, creo que, bueno, experiencias como las de Gilberto, a propósito de, toda esta, recuperación de, de, de nuestra, nuestros ancestros, ¿no? Las comunidades indígenas, generarían una gran riqueza, en la posibilidad de un proyecto, mucho más colectivo, más de identidad, más de, recuperación, ¿no? De, de nuestras propias historias, en comunidades anteriores, ¿no? Me dejo, también, un nivel que, José María, me señaló, que me parece que en México, deberíamos de tener, una, posibilidad de construir, en esta idea, de manera, de un arte, ¿no? Como, como se ve ahora, desde el sistema, etcétera, como reconstruir, una identidad, colectiva, más allá, de nuestro propio país, y la otra es, una virtud, que me parece, de, del tribunal, permanente, de los pueblos, capítulo México, es haber traído, el asunto, del instrumento, lo señalaba, me tocaba, ahorita, el instrumento, del, 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 tratado de libre comercio, los tratados de libre comercio, que se usa, para la eliminación, en nuestros países, en particular, en México, que es el país, que más, ha firmado en esto, le ha dado, una, en el tribunal, permanente, que nos pones una visión, a todos aquellos, que estamos participando, en esta idea, de, enjuiciar al Estado mexicano, en su violación sistemática, a los derechos humanos, de nuestro pueblo, este instrumento, como el, el instrumento, idóneo, que ha utilizado, el modelo neoliberal, en nuestro país, y en otras partes, para, pues, deshumanizarnos, pues, en un país, que es una, y una cuestión íntima, con este término, creo, yo creo, que la coyuntura, postelectoral, ahora, en nuestro país, está habiendo, otras expectativas, diferentes a las del 2006, y otros momentos, que me parece, que es una responsabilidad, pues, de los militantes, de los revolucionarios, no sé cómo decirlo, tomarlo en sus manos, este, está habiendo cosas, diferentes, decía Gilberto, en su exposición, el socialismo, no se crea de la nada, se crea desde la realidad, concreta, y hoy hay muchas posibilidades, de búsqueda de la unidad, de un proyecto alternativo, que tenemos que ir construyendo, me parece, que es, es una, es, es, es un activo, que tenemos que aprovechar, y estamos llamados, a la concreción, de la unidad, como proyecto, en este momento. Muchísimas gracias, tengo cuatro, cuatro personas, en la lista, así, ¿me escuchan? no funciona, el micrófono, así voy cerrando, la lista, de participaciones, con el compañero, en playera blanca, con usted, con anteojos, y el señor en gris, este, bueno, vamos a ver. Bueno, hay unas preguntas, y algunos comentarios, este, no sé, el problema, no será institucional, comentaba, con mi camarada, que estaba aquí conmigo, este, Cerezo, de los, tres fraudes, pero, hay otro fraude, anterior, no sé si también, en otros sexenios, los, los hubo, fue el, el primero, lo hemos comentado, en el, en el círculo de estudios, este, al imponer al primer caballero de Colón, por Lázaro Cárdenas, es una pregunta, hay gente que estudia, de esto, nosotros estamos en un círculo de estudio, y, pues no tenemos, mucho, mucha referencia, otra es que, en el país, ha, ha, ha habido, ha habido democracia, la pregunta es, es muy general, ha habido democracia, se, se tiene que recuperar, la democracia, cuál, si es que ha habido democracia, y, bueno, no podemos, este, yo intento decir, que no podemos, igualar a todos los partidos, ni el PRD, sobre todo, en su fundación, si fueron 700, o 750, este, unidades, cuadros, asesinados, para que, en el DF, en el DF, en el DF,